y bienvenidos a mi canal bueno en este vídeo quiero comentarles un poquito sobre por qué el cambio de mi contenido que hace como creo que ya van a ser creo que tres semanas les dije que iba a cambiar un poco el contenido porque yo no no estaba bien emocionalmente y que ya no quería salir tanto en los vídeos y bueno todavía no estoy bien todavía me siento pues algo mal algo triste yo creo que después les voy a grabar más vídeos sobre pues lo que me pasa o así para que ustedes igual si alguien está pasando por lo mismo pues no se sientan solos y pero bueno ya eso ya a lo mejor después de los grabo y pues bueno que van a encontrar ahora ustedes aquí en mi canal voy a regresar un poquito más ya a grabarme y todo les digo no estoy al 100 porque pues les mentiría no pero voy a hacer el esfuerzo de pues tratar ya de salir un poquito más en los vídeos de volver al contenido de antes y bueno es que recibí comentarios de que haga otro canal para lo de la uve pero sinceramente y se los digo con todo respeto las personas que gusten quedarse en mi canal pues bienvenidos los que no pues hay más canales o les toca investigar a ustedes por su cuenta sobre lo web yo en el otro vídeo yo les dije que iba a ser una serie de vídeos de lo web porque pues entré a estudiar de nuevo entonces sigo subiendo ya creo que van cinco vídeos de lo web después de ese vídeo entonces pues la verdad bienvenidos a los que se quieran quedar en este canal como ustedes saben no solamente subía de de lo web sino pues demás cosas de lo que hago en el día también en un vídeo les comenté bueno para ser exacto en 15 cosas sobre mí o 30 ya no me acuerdo porque tengo dos igual voy a volver a hacer otro nuevo para que me conozcan un poquito más y se ve que no no estaban al pendiente como de ese tipo de vídeos porque en uno de esos digo que a mí me gusta mucho ver los certámenes de belleza entonces por eso mi contenido ahora se enfocó mucho a eso aparte vi que les gustó no sé la única que les gusta de todo este tipo de contenido entonces sí vi que pues les llamó más la atención no entonces pues voy a seguir con ese contenido porque les digo de todos modos a mí es algo que me gusta que que siempre estoy ahí como pendiente no de las nuevas mises que escogen y así entonces pues estoy siempre al pendiente vídeos de rutinas recetas también van a encontrar ya nuevo mi canal voy a seguir grabando de pénjamo para los que les digo les gusta todo este tipo de contenidos pues se queden aquí conmigo igual los rescates y ayuda a las personas eso sigue en pie ya tengo ideas sobre qué voy a hacer para ayudar a a cierta a cierto factor de personas como niños o adultos mayores ya tengo pensado qué hacer y próximamente no se pierdan esos vídeos y seguir rescatando perritos ya saben que es algo que yo voy a hacer siempre hasta el día que me muera es algo que siempre voy a hacer porque es algo que amo entonces seguiré con los vídeos de los rescates les digo creo que aquí en mi canal van a encontrar un poquito de todo y los que se quieran quedar pues bienvenidos y gracias por apoyarme los que no pues bueno hay más canales que se enfoquen nada más en ciertas cosas yo pues les digo yo voy a subir lo que a mí me guste no como les mencioné yo siempre les dije que a mí me encanta seguir los concursos de belleza entonces es algo que pues a mí me gusta por eso lo pongo en mi canal porque a mí también me gusta y pues bueno espero también que así como apoyen los vídeos de las reinas de belleza y eso apoyarán los de rescatando ángeles porque veo que eso no la verdad nadie los apoya nada más como tienen como 50 vistas pero ojalá ojalá más gente apoyará esto de rescatando ángeles sobre todos los vídeos de rescatando ángeles y pues bueno nada más quería darles pues ese pequeño mensaje de que pues en mi canal van a encontrar de todo de pénjamo de fantasmas de reinas de belleza de la uveg de lo que hago en el día porque porque esas cosas a mí me gustan por eso la subo a mi canal de la uveg yo estoy tratando de documentarles todo todo ustedes hasta les enseñe el examen que hacen para ingresar a la uveg o sea imagínense dale porque yo quiero que todos pues tengan la oportunidad de estudiar se animen y pues bueno espero pronto contarles sobre lo que me pasa a lo mejor no todo verdad pero si este si alguien necesita ayuda yendo a terapia y eso yo se los recomiendo muchísimo ya después yo les contaré mi experiencia porque estoy en ese proceso cuál fue mi diagnóstico entonces pues sigo trabajando mucho en mí y gracias a mi familia porque me apoya y pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo y espero que todos pues les guste este nuevo cambio de mi canal les digo no va a ser un cambio radical porque pues sigo con lo de la uveg los rescates van a seguir las ayudas a las personas igual y pues ahora esto de las reinas de belleza les digo pues es algo que a mí me gusta yo ya les digo en las 30 o 15 cosas sobre mí les comenté eso que incluso yo participé en certámenes de belleza entonces por eso me llama mucho eso la atención y espero contar con su apoyo